Nervenses y visitantes disfrutaron ayer de gran parte del potencial artístico de la localidad minera gracias a una nueva edición de la Noche Blanca de la Cultura, que tuvo uno de sus puntos más innovadores en las visitas guiadas gratuitas a los dos colosos de la cultura local. El Teatro Javier Perianes Granero y el Museo Vázquez Díaz, pero desde otra perspectiva diferente a la que se acostumbra a ver desde el patio de butacas o contemplando una obra de arte en la sala de exposiciones. Bueno, pues la visita me ha parecido que es una idea muy buena, de que todos los nervenses hay cosas que las tenemos siempre ahí y no le damos importancia, pero hay que conocer las entrañas de este gran teatro, que es un pedazo de teatro, no solamente el patio de butacas que hemos visto, sino los camerinos a un gran nivel, tenemos cuatro o seis camerinos espaciosos, los pasillos, lo que es la tramoya del teatro, pero en fin, que es digno de ver, y la idea de enseñarlo al pueblo y a todos los que se puedan darla a conocer fuera del pueblo, pues me parece una idea bastante buena, muy buena en concreto. Muy interesantes estas iniciativas para abrir de par en par dos de los buques insignias del patrimonio cultural de Nerva, y espero que haya nuevas ediciones, porque la verdad es que es otra forma de ver Nerva, desde otra perspectiva, y además a nivel personal he podido ver uno de los cuadros que están guardados de mi tío Martínez de Nerva, y estamos todos muy contentos. Las personas que optaron por visitar el teatro y el museo, entre las actividades programadas por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Nerva, para esta ocasión, tuvieron oportunidad de conocer en profundidad las dependencias de ambos edificios municipales. La terraza del museo, con vistas privilegiadas a la Torre del Reloj del Ayuntamiento, y el almacén donde se encuentran depositadas cientos de obras de arte que esperan otra oportunidad para ser expuestas. Y el escenario, camerinos, sala de control y demás dependencias ocultas al público en general en el teatro. Rosario García y José González fueron las personas agraciadas, con dos vales de 100 euros para consumir en establecimientos locales sorteados al final de las visitas. Tanto el alcalde de Nerva, Rafael Prado, como el concejal de Cultura, Fran Vázquez, mostraron su satisfacción por el desarrollo de esta nueva edición de la Noche Blanca de la Cultura, repleta de actividades, y la ciudadanía pudo disfrutar hasta la madrugada. Terminamos de la visita ahora mismo al Museo Vázquez Díaz, previamente hemos estado en el teatro. Ha sido un grupo de 20-30 personas aproximadamente, y bueno, yo creo que se han quedado sorprendidos de los dos edificios, de los dos emblemas que tenemos aquí en el pueblo, como es el teatro y el museo. Han tenido la oportunidad de acceder a sitios que normalmente no son accesibles, y creo que ha sido una experiencia bonita, una experiencia que da a conocer las maravillas que tenemos en este pueblo. Nerva es un foco de cultura, es un sitio emblemático con un patrimonio tanto material como inmaterial, como estamos viendo concretamente en esta visita a las entrañas del museo, y como ha sido hace un rato a la visita de nuestro teatro Javier Perianes, y las actividades que se desarrollan son potencias que tenemos y que tenemos que aprovechar para que la sociedad de Nerva empiece a ver y valorar todo ese, poner en valor todo esto que tenemos y que muchas veces es desconocedor para muchos de los habitantes de Nerva. Por lo tanto, lo que queda es muchísimo trabajo para dinamizar y poner en sinergia a todo el mundo que quiera participar en esta gran aventura que tenemos ahora por delante para que Nerva sea y vuelva a ser un referente en lo que hemos sido siempre, un pueblo cultural, un pueblo con ganas, un pueblo que defiende ya no solo nuestras raíces de grandes artistas, sino los creadores nuevos que hay que también poner en valor. La banda de música Villa de Nerva se encargó de amenizar el ambiente con un pasacalles por el paseo, tanto su presidente Roberto Vélez como la directora Gloria Castilla se mostraron también satisfechos con el buen momento que atraviesa la banda, cregada de compromisos en firme para actuar en próximos conciertos como el que van a ofrecer el próximo 20 de agosto en la Plaza Maestro Rojas. Estamos súper encantados de tener tantísimas oportunidades de hacer música en este pueblo y ya puestas las pilas para lo que se avecina, que estamos súper ilusionados. Bueno, ¿y cuántas veces hemos hablado? Que tiene que ser muy diferente, ¿no? Hacer, por ejemplo, un pasacalles, que estar tocando en un evento taurino o en un concierto de Semana Santa, todo tiene una predisposición distinta. Sí, cada actuación es única y por lo tanto hay que tratarla como tal. En un concierto, por ejemplo, pues a mí no se me ocurriría tocar el instrumento y hoy es un pasacalles, además mucho más amistoso, donde la música y la cultura tienen que estar presentes. Y bueno, pues a mí me apetece en este día de hoy aportar tocando el instrumento. En una procesión, pues quizás por la solemnidad que requiere el acto, pues tengo que ir haciendo las veces de directora también. Y bueno, cada actuación es única y así la intentamos hacer, también inolvidable. Roberto, una fiesta de un pueblo no es una fiesta de un pueblo si no está subando. Bueno, está clarísimo, está clarísimo. No apoyarse menos en esta fiesta, la verdad que viene cargadísima de eventos, como bien ha dicho ella, y deseando la arranca en verdad ya, vamos, desandísimo. Tenemos bastantes cositas en plan, por ejemplo, el concierto de Maestro Rojas, que eso va a ser un espectáculo, vale. Sí, bueno, eso del concierto de Maestro Rojas, creo que hay una sorpresa, no sé si la podemos desvelar ya o aguantamos un poco. ¿Usted qué dice? ¿La desvelamos? La podemos desvelar. Primicia. Pues viene un pintor al concierto, a retratar lo que es el concierto, es Abraham Pinto, fue uno de los ganadores del certamen de pintura que hubo el año pasado, el anterior. Ha ganado varias veces. Y viene él, viene a retratar el concierto en directo y nada, después tenemos la idea de, en una lámina, hacerla copia y sortearla entre todo el pueblo de Nerva. Y esto será, ¿cuándo, qué día? Eso va a ser el día 20. El día 20. El día 20. El domingo 20 estamos ahí en la Plaza del Maestro Rojas fuertemente. Bueno, ¿y hoy qué vamos a ver? Pues nada, lo que solemos hacer el día, bueno, la noche de la cultura, la noche blanca, pues hace un pasacalle tocando los pasodobles típicos, como Amparito Roca, Berrocal, Banderas Moradas, por ejemplo, y amenizar un poquito lo que viene siendo, pues, en compañía, en consonancia también con la feria del jamón, la noche del queso, también los cuadros, una bellísima exposición que estoy viendo por aquí, tremenda, y pues nada, amenizar un poco a los nervenses y las nervenses, perdón, que están aquí disfrutando del día de hoy. Y Roberto, nuestra banda de música, buen estado de salud ahora mismo. Ahora mismo, la verdad que lo estamos gozando, vaya, nunca mejor dicho, estamos bastante bien, somos una piña, lo estamos consiguiendo, estamos consiguiendo crecer poquito a poquito, la banda tiene una evolución que está siendo increíble, estamos sonando, el trabajazo que se está metiendo es criminal, vaya, y la verdad que eso se está notando. Bueno, como decimos, me da agosto cargadísimo, ya tenemos cerrado bastantes cositas para Semana Santa también, vamos, que el concierto Santa Cecilia también lo estamos meditando ya, a ver cómo va a ser y demás, y esperemos que salga alguna que otra cosita entre medio, a ver qué pasa. Y como siempre decimos, y con esto terminamos, que tienen que empezar con esa mezcla ya de veteranía, de gente veterana que lleva años, y de juventud también, que es la nueva orna. Sí, estamos encantados, todas las personas, esos mini músicos que se están formando, estamos súper agradecidos de que vengan a la banda. Ya se estrenaron dos en el concierto de La Villa, se estrenarán algunos más a lo largo de lo que es parte de año, y nosotros encantados de que vengan cada día más niños y niñas a disfrutar de la música, que al fin y al cabo, pues esto es un disfrute y goce para todos y todas. Oye, ¿y el estado lumbar y muscular de quien toca una tuba es igual que el que toca otro? Yo lo prometo que en mi próxima vida tocaré el flautín o armónica o algo de eso, la verdad que sí. Bueno, lo llevo bien, Javi, lo llevo bien. Banda, muchas gracias, y a disfrutar y a hacernos disfrutar. Gracias a ustedes. Al igual que en la anterior edición, el ajedrez ha tenido un protagonismo especial en la de este año, con el desarrollo del segundo torneo de ajedrez Villa de Nerva-Malacate, que ha llegado a congregar a casi un centenar de participantes procedentes de diferentes puntos de la geografía nacional y que tuvo en el cántabro Enrique Tejedor al ganador absoluto de la competición y en Julio López al mejor de los locales. Julio López, qué exitazo, ¿no? Hombre, pues sí, podemos decir que esta segunda edición del torneo ha sido un éxito rotundamente. Hemos contado con grandes jugadores que han venido y decir que tenemos un campeón de España de ajedrez entre nosotros, que eso es un orgullo, yo creo, que para todo el pueblo de Nerva. Es un gran mérito, ¿no?, que siendo esta solo nuestra segunda edición, pues tengamos esto. ¿Qué más se puede decir? Bueno, hace cuatro o cinco días antes de que empezara esto, ya me comentabas que de los 100 participantes había escrito 92, o sea, pelotazo. Exactamente, sí, pero hemos tenido la desgracia, por así decirlo, que a última hora siempre hay percance, hay... Entonces el torneo se ha quedado en torno a unas 85 personas, que está bastante bien, está bastante bien. Prácticamente nos ponemos punteros en los torneos que se están celebrando ahora en Andalucía y de Huelva, pues de los mejores. Es lo que recordábamos que esto es valedero para rankings, ¿no?, para Elo, para FIDE, ¿no? Claro, este torneo en concreto es valedero para Elo Fada y, bueno, FIDE todavía poquito a poco, todavía poquito a poco y a ver si para el año que viene, si seguimos subiendo. Bueno, ¿quién dice que no? Claro, sí. Bueno, yo creo que estamos casi en predisposición de decir que podemos recuperar lo que Nerva tuvo con aquel Open Internacional de Ajedrez, en el que venía Rasmilo, Cámpora, ¿no? Por supuesto, de hecho, yo creo que ahora mismo, por nivel, este año no es que lo hayamos recuperado, sino que lo hemos superado fácilmente, gracias a los cuatro primeros jugadores que han venido, porque es que del entorno del panorama ajedrecístico de la élite están en los rankings más altos de España y algunos incluso de Europa. Bueno, esto va por Ronda Suiza, se van a hacer siete partidas, ¿no? Los ordenadores van emparejando dependiendo del número de victorias y número de derrotas, pero lo que comentábamos también, oye, que es muy importante, incluso para alguien que está empezando a enfrentarse a un crack de esto, se aprende mucho. Sí, hombre, claro, ahora mismo para alguien que está empezando sí que es verdad que es más difícil enfrentarse a una de las primeras rondas, porque claro, eso va emparejando según tu nivel y según vayas ganando o perdiendo, pero sí que es verdad que en esas dos primeras rondas, ¿quién te dice a ti que no te puedas escapar y tener la suerte de poder jugar en estas primeras mesas? Yo puedo decir que he tenido la suerte de poder jugar en la mesa uno contra Carlos Javier Bernabéu, que es uno de los mejores jugadores, pero entonces puedo decir que he tenido esa suerte, al igual que otras personas que han estado participando en el torneo, seguro que los cinco primeros de la primera ronda han tenido esa suerte de poder jugar contra ellos, y además lo que te hice incisión en la radio fue que después de que se terminara la partida, que una persona de ese calibre te explicara algo, ¿qué precio tiene? Claro, una clase, vamos. Una clase magistrada, participando en un torneo, echando un buen rato y haciendo una cosa que te guste, y encima tienes la suerte de que una persona de ese calibre te dé una masterclass de tu partida, pues, ¿qué más pides? Bueno, Julio, más de mil euros en premio, la gente se ha volcado también, y esto da muestra de lo que estamos hablando, que esto crece cada vez más. Sí, crece, pero también para que crezca el ajedrez en el pueblo, no solo enfocarnos en el torneo, porque el torneo se celebra una vez cada año. Deberíamos de focalizar otras cosas, más ya hemos empezado con el torneo, sabemos que Nerva tiene participación, que le gusta el ajedrez, que se involucra el pueblo en el ajedrez, ¿por qué no intentar seguir ayudando a esa gente a que pueda seguir jugando a lo que le gusta, que es el ajedrez? Sí, una escuela deportiva, ¿no? Recuperar el club de antaño. Recuperar el club, una escuela, tener un lugar o un sitio donde la gente vaya a jugar, tener un árbol, ahora mismo no hay nada, por así decirlo. Y colaboración absoluta de Paz Malacá. Sí, ha habido mucha colaboración, también de parte del ayuntamiento hemos tenido una gran ayuda, pero sí, desde luego, desde ellos he tenido una gran ayuda, prácticamente desde el principio que me preguntaron por el proyecto ya tenía una gran ayuda detrás, y claro, para mí eso es mucho más fácil a la hora de estar montando el torneo, porque ya cuento con un gran respaldo detrás y tengo las espaldas, entre comillas, cubiertas. Y claro, a partir de ahí ya solo es, me tengo que preocupar en seguir aumentando, por así decirlo esto, y los premios. Bueno, Julio, muchas gracias. Y que todo esto siga adelante. Lo intentaremos. Bueno, Carlos Bernabéz, grandísimo jugador, y bueno, aquí ya maestro internacional, Ismael Almarseari, ¿lo he dicho bien? Casi, casi, Alshameari, pero se acerca. Bueno, ¿qué tal vuestra participación? ¿Qué os parece este torneo de ajedrez, que va cogiendo cada vez más auge? Pues ya la primera vez que lo juego, no sé si se ha hecho alguna vez más, y bastante bien. Tenía antes un poco de preocupación por la luz, pero por ahora va bien. Bueno, ¿y cómo estás viendo el torneo? Bueno, la verdad que he visto que es la segunda edición, creo que he visto, ¿no? Sí. Y la verdad que, bueno, la verdad, está muy bien el espacio, tiene buena iluminación, tiene aquí el pub, que está muy bien, y bueno, la verdad que se ha junto a bastante nivel. Claro. ¿Por qué es interesante para vosotros venir a un torneo aquí en el... ¿Y esto también para vuestro ranking? Bueno, el ranking siempre influye y, obviamente, el apoyo económico. El apoyo económico que ponga el ayuntamiento o los propios patrocinadores. Y Ismael ha sido maestro internacional recientemente, ¿no? No, no, yo... ¿Todavía no? No, yo soy maestro internacional desde 2017. Ah, vale. ¿Vale, vale, vale. Y esto de estar ahí casi en lo más alto a nivel nacional, ¿cómo se lleva? Bueno, hay altibajos, como siempre, como en todos los deportes. Y, bueno, cuando va bien, todo es muy fluido. Cuando va mal, pues, bueno, toca hincar los codos. Bueno, aquí hubo un Open Internacional de Ajedrez hace mucho tiempo. Venía gente como Alexander Rasmilo, como Daniel Cámpora. Qué bueno es que esto se vuelva a recuperar otra vez, ¿no? Sí, todo lo que sea para apoyar al ajedrez, yo creo que es favorable. Y con respecto a la pregunta antes que la he hecho mi compañero, que los ajedrecistas siempre queremos hacer lo que más nos gusta. Entonces, jugar torneos, al final lo vamos a hacer sin ningún problema. Hombre, y que juguéis con alguien, a lo mejor, que no tenga tanta capacidad como vosotros. Y que después incluso le expliquéis algo, eso siempre es bueno, siempre se aprende. Hombre, claro, todo el mundo empieza por ahí. Entonces, no hay que olvidar que uno en algún momento fue principiante. Eso es. Y durante muchos años, de hecho. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos, que va a empezar otra ronda. Muchísima suerte. Muchas gracias. Bueno, pues ahí lo tienen. Enrique Tejedor ha sido el ganador absoluto en este torneo de ajedrez. Y que vienes de Cantabria. ¿Alguien de Cantabria cómo termina jugando aquí en Nerva, en pleno corazón de Huelva, un campeonato como este? Pues nada, básicamente que ayer, o sea, el sábado y el domingo, estuve jugando un torneo en Castilla y León. Un torneo el sábado y otro torneo el domingo. Y este me pide de camino hacia Linares, que ahora voy a ir en breve a Linares, porque se juega el Gato de España de Bleach y de rápido el 18 y el 19. Entonces, pues quería enlazar. ¿Esto te servía un poco, no? De ir fogeando o cómo? Sí, es un torneo bastante duro con jugadores fuertes. Y bueno, era un buen entrenamiento para jugar después el Gato de España Bleach y rápido. Tú has sido campeón de España Junior, creo. He sido campeón de España en absoluto, Bleach en 2018 y rápido en 2019. Bueno, ¿y qué te ha parecido la calidad del torneo? Hemos visto nombres importantes dentro del ámbito del ajedrez. ¿Qué te ha parecido? No, ha sido un torneo muy interesante, con muy buena organización. Y espero volver a algún otro año. La experiencia entonces positiva. La experiencia positiva, sí, ha estado interesante. ¿Y alguna partida más complicada que otra? Sí, la ronda 6 contra Carlos Javier Bernabéu con Negras fue una partida dura, la cual fue una presencia bastante igualada. Y bueno, al final acabó en tablas y bueno, esa fue la parte más dura. Bueno, cuando alguien como tú viene y ve un poco los que van a participar, ¿ya tiene más o menos una previsión de cómo puede quedar o luego hay que jugar? A ver, más o menos, siempre más o menos tiene la previsión de cómo vas a quedar, pero bueno, al final está claro que aquí, como te confíes, te puede ganar cualquiera. Entonces hay que estar concentrado para que vaya bien. ¿Hasta dónde puedes llegar? Bueno, soy maestro internacional desde 2019, pero ya llegar a Carlos Maestros es bastante más difícil porque, claro, es un escalón más duro, hay que trabajar mucho, ser muy constante. Y claro, es un título complicado, ¿no? Requiere esfuerzo y mucha dedicación y no es tan fácil. Nuestra más sincera enhorabuena y gracias por haber estado aquí. A vosotros. También la gastronomía volvió a tener su sitio en la Noche Blanca de la Cultura Enervense, con la novena Feria del Jamón en Cervecería Restaurant de Marobal y la Noche del Queso en la Cervecería La Hostia, en la que los pagadores más exigentes pudieron cubrir sus expectativas con los mejores productos de la tierra, bañados con los mejores caldos. Bueno, pues una vez más, la Noche Blanca de la Cultura, el jamón, tiene su protagonismo y lo tiene Cervecería Marobal. Que esta mañana, lo comentábamos en la radio, nos asustábamos todos un poco cuando vimos novena Feria del Jamón, pero que no va a diferir mucho de lo que hemos visto otros años, ¿no, Rafael? No, el sistema es el mismo, lo que no hay no es concurso como tal y ya está, hombre, el tema del concurso es también por puntuación para ellos, para el tema nacional y eso en otros niveles, pero por otra causa no influye a nosotros. Pero sí vamos a tener a seis cortadores, ¿no?, de cercanillo, creo que hay entre la provincia de Huelva y Sevilla, seis cortadores que van a estar también compitiendo por una serie de premios. Exacto, hemos puesto tres premios a un plato creativo, normalmente los concursos son tres, hemos puesto uno nada más y otro premio al plato de 100 gramos y otro premio al mayor número de platos que saque del jamón. O sea, el que mejor sepa o el que más partido le saque el jamón. Los jamones son todos iguales, como siempre, oscilan 300 gramos de uno a otro, porque todos iguales es imposible, claro. Y ya está. Bueno, era necesario darle este cambio, entre otras cosas también, pero que, repetimos, no va a diferir mucho y ese olorcito a jamón por el paseo lo vamos a tener. Lo vais a tener, lo vais a tener. Al fin y al cabo, lo que nos importa es comer jamón y vaya a comer jamón. No, es que, ¿verdad cómo ha cogido un auge importante y ya lo que es la noche blanca de la cultura no se entiende sin este evento casi? Ya, ya lo sé, ya lo sé. Lo he comentado ahí ahora mismo, que se acaba de terminar la reunión con los cortadores y lo he dicho. Digo, es que esto hay que mantenerlo, a ver cómo podemos. Pues que todo vaya muy bien. Muchas gracias. Bueno, ya casi de la familia. Sí, exacto. Miguel Prieto, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Un añito más, encantado de volver a veros. Bueno, este año vamos a ver también cosas muy interesantes. Sí, este año hemos hecho algo especial. Como este Rafael no se está quieto nunca, siempre nos deja de innovar y ha hecho este año algo un poquito más especial. Del concurso lo hemos pasado a exhibición de corte, ¿no? Cada cortador viene sin límite de tiempo, viene de una forma distendida, viene con ganas de agradar. Pero sí, vamos a dar tres parámetros en los cuales vamos a dar tres distinciones, tres premios, por llamarlo de algún modo, que será aquella persona que saque el mayor número de platos, aquella persona que saque la mejor ración, la media de tres platos que le pedimos en 100 gramos, y el que sea el mejor plato artístico o creativo. Pero esto tiene una peculiaridad, porque este año no hay jurado. El mismo cortador, el mismo concursante, es el jurado. O sea, la votación va a ser algo como lo de Eurovisión. Cada uno vota a los demás, pero no se puede votar. Efectivamente, efectivamente. Has captado la idea de primera, efectivamente. Así será. Sobre todo en el plato creativo, el artístico, cada uno puntuará el resto de los platos menos su plato. De esta forma, sacaremos en conclusión el que ha gustado a todos y cada uno de ellos. Claro, y dices tú, un premio será al mejor aprovechamiento de jamón, al que más platos de jamón saque. Efectivamente. O sea, ¿varía de verdad entre quién corte, sacar más platos o no? Hemos llegado a tener una diferencia de más o menos 10 platos en un concurso. 10 platos son muchos platos de jamón. Entonces, ahí se premia, se valora, se puntúa y se gratifica que el cortador que es más fino, más rentable y que sabe sacarle más provecho a una pieza, que tiene que sacarle provecho y rendimiento por el valor y el coste que tiene, evidentemente. Y luego lo del plato de 100 gramos. Yo es que, desde que se hace esto, es alucinante cómo, a ojo, yo he llegado a ver platos de 99 gramos, de 101, y alguno que lo ha clavado. Y alguno que lo ha clavado. De hecho, aquel que lo clave, aquel, aquella, cuando digo aquel, es aquel, aquella, que hay concursantes femeninas, pues se le da un aplauso, porque yo por megafonía pido la colaboración y la compenetración del público y efectivamente le pedimos un aplauso. Y eso es una virtud, porque a ojo, a cálculo, que tú más o menos calcules que puede haber 100 gramos aquí, ten en cuenta que es muy difícil. El jamón tiene partes que están muy frescas, tiene partes que tienen más tocino, partes que son más secas, pesa menos una loncha. Es muy complicado llegar a la magnífica cifra de 100 gramos. Esto lo hace todos los años, ¿no?, el estar ahí. Toda esta gente que está aquí es el cuñado que querríamos tener todo en Nochebuena. Afirmativo, afirmativo. Y que no nos falte ningún año. Miguel, muchas gracias. Un placer, como siempre. Buenas tardes. Las actuaciones de la bailadora María Canea con Juan de Mairena y Manuel de la Niña Alcante y Jesús Rodríguez a la guitarra y sabáticos pusieron el broche a otra exitosa noche blanca de la cultura en la que los alumnos de la Escuela Municipal de Pintura Antonio León también expusieron las obras realizadas durante el pasado curso en pleno paseo de Nerva. María Canea, de San Juan del Puerto, y a pesar de que la vean ustedes con su juventud, pero que ya tienen mucho tubo en esto, ¿no? Pues sí, la verdad es que llevamos unos cuantos añitos. Contenta de dedicarnos a lo que nos gusta y trabajando, que es la única manera de llegar a conseguir algo. Yo siempre hago una pregunta a todos los que os dedicáis a esto. ¿El baile tiene el mismo sitio, el mismo reconocimiento que otros palos del flamenco? Pues sí, la verdad que prácticamente es igual de importante el baile que el cante, que es la guitarra, pero sí es verdad que siempre, pues a lo mejor el cante es lo que más atrae público, porque el baile es algo más especial, tiene que a lo mejor ser más aficionado, pero yo pienso que también llama la atención, lo que pasa es que reúne más público el cante. ¿Qué vamos a ver hoy aquí? Pues aquí vamos a ver una actuación de flamenco, que tengo de acompañante a mis compañeros, que son Juan de Mairena, que viene de Mairena como su nombre artístico indica, y Manuel de la Nina, que viene de Jerez, también un pedazo de cantado, y a la guitarra tenemos a Jesús Rodríguez, que la verdad que es un músico estupendo y maravilloso. Así que nada, aquí vamos a ver flamenco hoy, traicionada, vamos a ver cigrillas, vamos a ver solapoblerías, vamos a ver palos, pues del flamenco más hondo. ¿Vamos a ver esencia de ese espectáculo que has paseado por buena parte de España y del mundo, ese Briolanja? Pues no hemos traído mucha muestra, porque sí es verdad que Briolanja es un espectáculo que habla del descubrimiento de América y que está ahora en todo su apogeo, pero las infraestructuras que se necesitaban eran un poquito más grandes y había que prepararlo con más tiempo, pero vamos, que encantada de si volvemos, de traer a nuestro Briolanja por estas tierras. Sí, porque aquí donde la ven ha estado por la India, Manchester, prácticamente por buena parte del mundo, ¿no? Sí, hemos reconocido... Lo cual demuestra que el flamenco es muy internacional también. Sí, el flamenco es internacional y fuera de la tierra, aquí lo queremos, pero fuera de la tierra lo quieren igual o incluso yo diría que hasta más. Así que es algo que el flamenco mueve montaña, digo yo, ¿no? Pues ahí está la frase. ¿Conocían Nerva esta tierra de artistas? No, hace poco estuvimos en Río Tinto porque grabamos un programa de Canal Sub para Manuel Lombo y grabamos en La Mina y la verdad que estuvimos muy bien y es que está muy cerca, pero aquí en Nerva no habíamos estado, así que nada, contenta de estar aquí por primera vez. Muy bien, muchas gracias, suerte. Gracias a vosotros. Tras la noche blanca de la cultura, la noche del jueves 17 llega el turno para los nervenses por el mundo con su octava cena de encuentro en la que van a participar alrededor de 150 personas. Y seguidamente se dará el pistoletazo de salida a las fiestas de San Bartolomé con seis intensos días en los que no faltarán dianas para cada uno de ellos. Y seguidamente se dará el pistoletazo de salida a las fiestas 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 de salida